¡Abre! 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 ¿Quién es? ¡Ah! ¡Es un diver! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Le abrió mal? Ajá No, ya le abrió mal ¿Viene mal ese cuate? ¿Qué le pasó? Se embarrenó todito ¿Ya? ¿Ya abren los dos? ¡Trae los dos! ¡Trae los dos! No, 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 no Tiene que liberar uno ¡No! Tiene que liberar uno como chingados, ¿no? Sí, ve por él por mí Ya lo metí Ya lo metí